Escuchás todo lo que están hablando. Me voy yendo porque si no me voy a perder el compromiso del hijo del intendente con Clara Guerrico. Ya se comprometieron. Por tu culpa me perdí el acontecimiento del mes. Esto te va a costar una noche libre, Mercedes. ¿Tu nombre? Tete. ¿Unión Telefónica? Buenas noches. 06. Me comunico. ¿Estamos bien? No bien. Muy bien. Veá todo lo que avanzaste en tan poco tiempo. Un responso, tres confesiones, dos misas y media, un compromiso. ¿Qué te falta? Un casamiento. Y parece que viene en camino, ¿no? Perdón. Perdón. Estuve mal. Perdón. Un bautismo, quise decir. Agarrá el vaso, por favor. ¿Cómo estás, eh? Por Dios, nuestro pastor. ¿Está mal? ¿Dije mal? Te quiero. Bueno, para cambiar rutilantemente de tema, a ver si te saco de esa tristeza que te embarga. ¿Qué hacemos con el finado? El finado se queda donde está este nuevo aviso. ¿Qué tenés en mente? Ah, crujé todo. Igual no creo que haya nadie. El cura estaba en el baile y el sacristán también. Parece que volvieron temprano. ¿Qué hago acá? Lo mismo que en el baile. ¿Qué hacías en el baile? ¿Qué? Dale, contestame. Pero decime la verdad. Mirá, ¿dónde estamos? Acá no se puede mentir. ¿Por qué volviste? No volví por vos. Yo no soy como mi padre o como mi hermano. ¿Con eso qué querés decir? Que yo no estoy jugando con vos. Es más, me jugaría por vos. No sabés lo que decís. Sí, sé lo que digo. Sí. Acabo de dejar a mi novia plantada en el baile delante de todo el pueblo. Para irme con vos. Bueno. Pero miren qué sorpresa. ¿Se estaban confesando? ¿Y el resto? Alza acá fue a buscarlos. Ponce tenía un pequeño problema con su hija, pero ella vendrá. Fui al hospital. La enfermera no vio nada. ¿Y quién crees que pudo haber sido entonces? ¿Alguien de su banda? Puede ser, pero yo no descartaría la posibilidad que hayan sido los campesinos. En su momento Coraje los ayudó mucho. Entonces estamos en problemas, Manuel. Porque les mataste a su héroe. Nunca te lo van a perdonar. Hablando de perdones, ¿te perdonó Elisa el exabrupto de tu carta? ¿Por qué yo no te perdoné? Vos no tenés nada que perdonarme. Ah. ¿Y los 20 años de mi vida que te entregué qué? ¿Son nada? ¿Sabés qué? Yo creo que eso me da derecho a todo. Perdón. Acá estamos. Bien. Empecemos entonces. Bien. Representen la unión de dos personas que se aman sinceramente. Y desde lo más profundo de su corazón. ¿Número? Eh, cero dos. Le comunico. ¿Diga? Hola, Horacio. Soy yo. Disculpa la hora, pero... no me podía dormir. No, está bien, mi amor. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Es que... tenía ganas de escucharte antes de dormirme. Qué bueno. No sabés lo bien que me haces, que me llames. Pero, ¿pasó algo? Sí, sí, estuve pensando, no sé, estuve pensando en nosotros. Quiero decir, estuviste pensando... Decime cuánto me querés. Te quiero más que a mi vida. Te amo, Clara. Y te voy a hacer la mujer más feliz del mundo, como le hiciste vos esta noche aceptando ese anillo. ¿Estás bien? Sí, sí, más que bien. Bueno. Eh, nos vemos mañana. Que descanse, mi amor. El robo descarado del cadáver de Coraje es una clara muestra que entre los habitantes de la cruz hay un grupo de confabuladores que profesan una enorme simpatía por las tropelías de este forajido. El único que se empecina en no ver esa realidad es usted, comandado. Señora de Jauregui, sus insistentes alocuciones en favor de Coraje me están dando que pensar. Que los sectores más humildes apoyan fervientemente a Coraje no es un secreto para nadie. Quedó demostrado en el repudio popular durante el cortejo. Las decisiones de esta orden no se cuestionan, señora. Coraje está muerto. Yo mismo lo maté. Y con cadáver o sin cadáver, mañana enterramos a Coraje. Es un riesgo muy grande enterrar un cajón vacío. Sobre todo para usted, comandador. Complicaría su situación como intendente. Alguien tiene el cuerpo. Y algo está tramando. Hay que tener demasiado poder para enfrentarse a la primera autoridad de este pueblo. Y como todos pensamos, han sido los campesinos, ¿verdad? Bien, ¿qué van a hacer ellos? Lo van a enterrar, levantarán un santuario. ¿Quién puede estar tramando algo? A menos que sea uno de nosotros. Eso es un verdadero disparate. Exacto. Entonces mañana vamos a enterrar a Coraje. Así yo tenga que sepultar un montón de piedras. Adelante. Mire lo que encontré en el confesionario, padre. Padre, no nos delate, por favor. ¿Nos volvemos a ver? Sí.